Así es Campitos, así es, no se ha dado los resultados en la primera etapa, este partido fue un partido muy bonito, duro, queríamos ganarlo, queríamos hacerle la fiesta amarga a Anaconda, pero no se pudo, pero lo importante es que la gente creo que se va contenta de ver un lindo espectáculo, fue un partido muy bonito, muy cerrado, y eso es lo bonito del fútbol, que la gente venga a los graderíos a apoyar a su equipo y se vea esa alegría del fútbol. Ahora Orellanense va a prepararse para la siguiente etapa, esperamos que la siguiente etapa sea de otra manera y ojalá podamos llegar a la final. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? ¿Cuál es el punto que no permitió que el conjunto de Orellanense pronto se pueda llevar la victoria? Verá, como usted pudo observar, el primer gol fue una desconcentración de central, la expulsión también que para mí no fue una expulsión, yo creo que nos mermó porque llevamos 0 a 0, y tras la expulsión pues usted sabe que ya con un jugador menos y el desgaste físico que también demanda esta cancha, pues sí, al final sí supo sacar un poquito de ventaja al rival, y yo creo que ese ha sido un poquito también el factor que el equipo también sacó ventaja y nos pudo sacar la victoria hoy día. ¿Y habrá que pensar ahora en el siguiente rival? Sí, la siguiente etapa nos toca con ellos mismos, Fecha Espejo, empezamos de 0, es una nueva historia, y vamos a ver qué pasa allá en el Coca, yo creo que allá vamos a buscar los tres puntos y comenzar con pie derecho. Y hay que ir pensando en aquello para no tratar de quedarse, la intención será clasificar a los play-offs. Así es, así es, Orellanense es un club que viene creciendo con su formativa, con el equipo, somos los actuales campeones, queremos dar pelea hasta el último, yo creo que si arrancamos la segunda etapa con pie derecho, los muchachos se van a animar, y yo creo que vamos a pelear hasta el último y esperamos llegar a la final, y si no se da pues hay que seguir trabajando, nada más. Muchas gracias Campito, y bueno, gracias por la cobertura que están haciendo ustedes, se les felicita, hoy una alegría enorme más allá de resultados, porque la gente asistió al estadio, se vio un bonito espectáculo, y eso es lo que se quiere como yo, como persona gustosa del fútbol, como entrenador también, y eso es lo que uno aspira y anima, que la gente asista a los estadios, apoye, que eso lo incentiva a los jóvenes de aquí de nuestra provincia, para que sigan saliendo más jugadores al fútbol profesional. ¡Gracias!